Ay por Dios Yo ya me voy Quítate de mi escalera No me hagas oscuridad Quédame entrar a otro que me tenga voluntad Hasta vino yo buscaba y hasta vino yo encontré Ay sabino de mi vida yo nunca te olvidaré Oh Eh 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 El hombre hallo por el hombre 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 Ay por herrombra Ay por el hombre Hoy por el hombre Yo hoy por el hombre Jo hoy por el hombre Mamita me ayuda yo La reducing holla Ay por la cocina Ay por la escalera Por el hombre Hoy por el hombre, los cocos de la lona Se desgranan como alegría, así como todo el chico Hoy por el hombre, mañana me vuelve al hombre A buscarme un barriere, a buscarme un barriere Hoy por el hombre, mi río como a mí Por el hombre, y por ti, por el hombre Hoy por el hombre, hoy por el hombre Hoy por el hombre, mañana me vuelve al hombre Hoy por el hombre, mañana me vuelve al hombre